esta tecnología te va a dejar con el ojo cuadrado si creíste haberlo visto todo en cuestión de tecnología prepárate para ser sorprendido y es que este invento parece sacado de una película de ciencia ficción te gustaría poder hablar por teléfono usando la punta de tu dedo si te presento a signo este es un brazalete que hace que tu dedo funcione como audífono de esta forma no es necesario tener equipo adicional al momento de llamadas o mejor aún nadie te escuchará la conversación ya que la punta de tu dedo funciona como audífono y te preguntarás cómo se logra esto el brazalete de signo tiene un dispositivo que genera vibración al momento de recibir una llamada en tu celular y accionar el dispositivo la voz que escuchas es convertida en vibración que se transporta a través de tu mano naturalmente al poner el dedo en tu oído nuestros sensores auditivos registran estas vibraciones y naturalmente escucharás la voz como si fuera un audífono qué tal el brazalete puede ser usado con relojes comunes o inteligentes y ha sido posible gracias a una campaña exitosa en kickstarter qué tal te gustaría tener uno de estos amigos yo sí pues eso es todo por hoy no se te olvide darnos like aquí en facebook en tecno spot tv yo soy jesús fraile y nos vemos en la próxima cápsula de tecno spot